Hola, ¿qué tal a toda la gente de tu noticiero? El día de hoy en temas de la información deportiva, los rumores sobre un posible retiro de Sergio Pérez se han intensificado en las últimas semanas, luego de que diversas fuentes afirmaran que el piloto mexicano anunciaría su adiós a la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, lo que dejaría a la afición mexicana y a los fanáticos de la Fórmula 1 con un sabor agridulce. En una reciente entrevista, Pérez dejó entrever que su estancia en la máxima categoría del automovilismo podría prolongarse por un par de años más. Sin embargo, el piloto mexicano reconoció que la Fórmula 1 es un deporte muy exigente y que el final de su carrera está cada vez más cerca. En otras noticias, la emoción por el Mundial del Fútbol 2026 está a flor de piel y con ella las ansias de asegurar un lugar en los partidos más esperados. Sin embargo, es importante estar alerta ante las prácticas fraudulentas que podrían arruinar la experiencia de los aficionados. A pesar de que la FIFA aún no ha iniciado la venta oficial de boletos para el Mundial 2026, plataformas de reventa ya ofrecen entradas a precios exorbitantes para el partido inaugural en el Estadio Azteca. Estos precios, que pueden superar los 120 mil pesos, no incluyen cargos adicionales y además podrían ser la punta del iceberg. Además del partido inaugural en el Azteca, aparecen varios partidos de la fase de grupos en el Estadio Acron y el Estadio BBVA. Para estos encuentros, los precios que se anuncian van desde los 43 mil 900 pesos hasta los 123 mil 200 pesos. Hasta el momento, la FIFA no ha dado a conocer la fecha en la que comenzará la venta oficial de boletos, pero se tiene pensado que una fecha tentativa sea a finales del 2025. Mientras, el partido inaugural desde la cancha del Estadio Azteca está previsto para llevarse a cabo el próximo 11 de junio del 2026. Hasta el momento es la información que tenemos. Síganos en todas nuestras redes sociales como ZMG Sports. Mi nombre es Noemi Delgado, nos vemos y nos escuchamos la próxima.